Una palomita que no a mi ventana Una palomita que no a mi ventana Me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita que no a mi ventana Una palomita que no a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarte Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Fue una tontería al denocarte Fue una tontería al denocarte Fue una tontería al denocarte